Contigo en la distancia estoy Hola que tal amigos es un placer estar de nuevo con ustedes El día de hoy hablaremos un poco sobre ecualización La ecualización es un proceso en el cual vamos a manipular las frecuencias que sean necesarias Para que una fuente sonora, ya sea una canción, una voz, un instrumento, etc. Logren sonar de la manera más óptima posible Primero hablaremos de frecuencia La frecuencia es el número de repeticiones entre un determinado tiempo En el caso de audio vamos a tomar ciclo por segundo Y que es un ciclo, bueno, vamos a partir de que el sonido son ondas Entonces, si tomamos una onda senoidal Podemos ver que tenemos nuestro punto inicial Luego subimos, que esto se le llama cresta Luego bajamos, a esto se le llama valle Y luego volvemos a subir, pero al punto de inicio En este pequeño fragmento, o más bien este pequeño fragmento se le llama ciclo Y a un ciclo por segundo, también se le llama hercio Entonces, ahí es cuando podemos descubrir, por ejemplo, que 400 hertz Son 400 repeticiones de un ciclo entre un segundo Todo esto auditivamente se resume como lo habíamos dicho en videos anteriores Con sonidos graves, con sonidos medios y sonidos agudos Podemos ver, por ejemplo, si tuviéramos una guitarra Como si tocamos la cuerda más grave La vibración es un poco más lenta Pero si tomamos una cuerda aguda La vibración va a ser mucho más veloz A continuación vamos a escuchar unos ejemplos con una consola de audio Les recomiendo que lo escuchen con sus auriculares Y vamos a ello ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una cápsula más del área de audio del Centro Cultural Helénico En esta ocasión les voy a hablar acerca de las frecuencias que se manejan dentro del audio Y las cuales son agudos, medios y graves Y les voy a mostrar a ver si es posible por medio del video lo puedan captar Para eso necesitamos tener una señal de audio Ahí la tenemos Posterior a esto voy a cortar los agudos A ver si es posible captar esto en el video Ahí corté los agudos Se oye opaco Los voy a recuperar y les voy a dar un poco más de ganancia Para que se escuche la diferencia Ahí están Agudos Ahora vamos con los medios Los voy a cortar totalmente También hay una gran opacidad Y recuperamos Y le doy un poco más Para que se note la diferencia Frecuencias medias Ahora vamos con los graves Ahí corté los graves Y ahora los voy a recuperar y les voy a dar un poco más de nivel Para que escuchemos la diferencia Espero que se haya notado la diferencia amigos Nos vemos la próxima Muchas gracias Hola que tal mi nombre es Carlos Romero Y bueno como bien ya saben Formo parte del equipo de audio del Centro Cultural Helénico Bueno en esta ocasión me toca platicarles un poco más acerca de la ecualización La ecualización que nosotros llevamos a cabo en nuestro espacio el Foro La Gruta Cabe mencionar que es muy diferente al del Centro Cultural Helénico Ya que contamos con una consola diferente Y pues bueno les explicaré más detalladamente Cómo es que nosotros llevamos a cabo este procedimiento Cabe mencionar que para todo esto necesitamos un dispositivo Ya sea un móvil Bueno en este caso yo cuento con un iPad Que es la que utilizamos para nosotros poder realizar nuestras ecualizaciones Nuestros niveles Y les platicaré un poco más cómo funciona La consola que nosotros manejamos Las dejo aquí a continuación Es una Pro Touch Mix de 16 canales Esta consola nos permite crear una red WiFi A la cual nosotros desde nuestros dispositivos Vamos a podernos conectar Simplemente descargando una aplicación Que es esta Touch Mix Bueno como bien ya vieron Pues prácticamente es lo mismo nuestra consola Que les dejé a continuación la imagen Es exactamente lo mismo pero virtualmente Bueno a través de esta aplicación Nosotros vamos a poder manejar los niveles Podemos manejar las ecualizaciones a nuestro gusto Y de forma que sea rápida, eficaz Y bueno nosotros pudiéndonos percatar del sonido mismo Estando en la sala En muchas de las ocasiones Son muchas dificultades que sufre un técnico Al tener que hacer ecualizaciones desde cabina Ya que cabe mencionar Que pues la percepción del audio No es la misma que la de público Que la de cabina Entonces esto nos es muy útil Ya que nosotros desde aquí Vamos a poder manejar volúmenes Vamos a poder manejar ecualizaciones Aquí tenemos graves, medios, agudos Y simplemente nosotros estando desde sala Maniobrando desde nuestro dispositivo Vamos a poderle dar la ecualización adecuada Que queremos Y los niveles Aquí tenemos nuestros canales Tenemos 16 canales Y bien podemos tener control total de todo Sin necesidad de nosotros Espero que les haya servido esta información Y que hayan podido entender un poco más De cómo es que nosotros realizamos nuestro trabajo Bueno una pequeña parte de nuestro trabajo Bueno eso ha sido todo Muchísimas gracias por su atención Y que tengan buen día Hasta la próxima Secretaría de Cultura Gobierno de México